¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar hablando un poco, traté de ubicar el tema del seminario en el contexto del seminario en su conjunto, pensando un poco en la idea de los debates o desafíos que tiene la educación de civilismo, de la historia, de la cultura tiene, desde una mirada de América Latina, un contexto que se caracteriza precisamente por tener problemas, por tener mucha desigualdad social, por tener mucha inequidad en la distribución del ingreso, en la distribución de la riqueza, porque además está fuertemente asociada con España y con Portugal, la ley latina actual no se entiende sin esta historia común, que a veces es bastante desconocida en España o en Portugal o incluso en América Latina. De hecho se piensa en América Latina como un bloque bastante objeño, me pareció interesante la democracia es América Latina hoy, si incluimos ahí en ese contexto a Brasil, que por supuesto absorbe una parte de la población de América Latina y de la economía, de las regiones más ricas más ricas más ricas del mundo, con un gráfico donde se reflejan los periodos de emancipación y de dependencia que tuvieron las ex-colónicas portuguesas y españolas, es un área de lugar, efectivamente, de las petrópolis, ¿no? La población actual de América Latina casi es de 600 millones de habitantes, la mayoría, reitero, corresponde a Brasil y el seminario igual a México, que son, de hecho, las dos economías más ricas, y lo que encontramos en América Latina a su vez son todavía territorios dependientes, el más notorio y conocido quizás para nosotros es Puerto Rico, que es un estado libre asociado, como se denomina en los Estados Unidos de América, pero que no deja de ser una colonia propia del siglo XIX, ¿no?, luego de la guerra con España, a diferencia de Cuba y Filipinas, no lo hubo independencia ayer, y Manuí se quedó bajo la norma de los Estados Unidos. La América Latina es muy distinta entre sí, es muy distinta internamente, es muy distinta en México, en el norte de lo que es México en el sur, es muy distinta en lo que es Brasil, de lo que es el sur, que es Brasil, de lo que puede ser la manzonía, y es muy distinta internamente de países tan pequeños como Ecuador, donde las regiones geográficas delimitan a su vez regiones o distribuciones de la cultura de los bienes culturales, así como los bienes económicos. O sea que una primera, quizás, percepción que tenemos que tener en América Latina es que es muy diferente, pero a su vez tiene muchos puntos de contacto dados en principio por esta historia común, por la colonización, por parte de España y de Portugal, y por, además, el idioma español es el idioma más hablado junto con el portugués, y que hace, de hecho, un informe del Instituto Cervantes desde hace dos días destacaba como el español es la segunda lengua más hablada del mundo, y que el país con mayor cantidad de hispanoparlantes es Estados Unidos. Algunos datos históricos del contexto educativo de los sistemas escolares estadounidenses me parece que son necesarios. Si uno, punto de partida, lo que tenemos acá muy cerca, un modelo universitario que se instala en América Equipada, es el surgido de la Universidad de Salamanca. A diferencia de otros reinos coloniales y pre-coloniales en España, en sus colonias répticos, el modelo institucional y cultural que estaban vigentes en la metrónoma. Y, de hecho, fundó en América Hispana universidades bajo el modelo de la Universidad de Salamanca, ¿no? Podemos distinguir diferentes tipos de universidades, de mujeres y mayores, con diferentes desarrollos, pero, bueno, pensemos que la primera universidad en América Latina se creó en el año 1538, mientras que la primera universidad o institución de educación superior en América del Norte fue el College de Harvard en 1636. Así, cien años después, en América del Norte tenemos una institución de educación superior, mientras que en América Hispana la teníamos a los pocos años tercer de iniciarse el proceso de colonización de las colonias. Queridos datos de algunos datos históricos de la América Hispana, los empezamos rápidamente, para no detenernos, porque nosotros merecería varios seminarios, como para que nos ubiquemos el riesgo de independización, países tanto de Portugal como de España, que es seguido con un periodo de ruedas de guerras civiles, donde se discutían diferentes modelos de Estado, se discutía que se había establecido una monarquía, de hecho Brasil la tuvo por el mismo momento, o repúblicas, y qué tipo de repúblicas, estados federales, estados unitarios, eso llevó a que hubiesen muchas constituciones nacionales hasta el periodo de 1880, donde toda la región comienzan a estabilizarse las élites gobernantes, los grupos dirigentes, con sistemas republicanos de gobierno. Tres países actualmente tienen estados federales, que son Argentina, Brasil y México, y el resto de los países de la región tienen estados centralizados. Eso determinó también los modelos y los sistemas escolares que ese generaba, porque el rol que tuvo el Estado Nacional es la conformación de los sistemas escolares de América Latina, ¿no? Entonces, para que pensemos un poco, bueno, ¿cuánto de utópico puede tener el desarrollo educativo en una región donde el punto de partida fueron guerras de la independencia, seguidas por guerras civiles entre los grupos criollos que se independizaban? Como les decía, hacia la década de 1880, vamos a tener constituciones con un estilo liberal, desde el punto de vista político, de gobierno, donde la educación aparece garantizada con la filosofía propia del siglo XIX, como el derecho a enseñar y aprendernos como un derecho a la educación, ¿no? Eso es algo que se puede identificar en muchas constituciones, los especialistas al derecho constitucional analizaron la inclusión de los derechos, como el derecho a la educación originalmente apareció, asociado a las libertades para enseñar, para aprender, en las disputas con el monopolio que se hacía en la iglesia o en las iglesias, y como a lo largo del siglo XX aparece el concepto de derecho a la educación. En las constituciones de América Latina, la educación va a estar fuertemente asociada a la conformación de una ciudadanía nacional. Creemos que el punto de partida son poblaciones aborígenes o indígenas, o grupos originarios autóctonos, con una mixtura de portugueses o de españoles, dando lugar al crioso, y desde fines del siglo XIX con inmigrantes europeos en diferentes oleadas inmigratorias que se van a tener hasta pasada la Primera Guerra Mundial. Sobre todo en el sur de América, en América del Sur va a haber grandes cantidades de inmigrantes, así como también las hubo en América del Norte. En ese sentido, la educación fue una de las herramientas más importantes que tuvieron estos estados para conformar la idea del ciudadano mexicano, del ciudadano peruano, del ciudadano argentino, del ciudadano chileno, brasileño. Aparece la educación imponiendo procesos ideales de historia nacional y una lengua oficial, que se impuso sobre las lenguas autóctonas o de origen que percibían en unos países más que en otros. En algunos países, la imposición de la idea nacional, del ideario nacional de la Universidad Nacional fue de vuelta porque hubo campaña de eliminación de aborígenes. En ese caso, Argentina, es el más evidente, desde la edad de 1880, y cierto que se denominó la conquista del desierto, donde se llevó a haber un alicudiamiento masivo de todas las poblaciones aborígenes de la Patagonia, ¿no? Entonces, en otros países, estas políticas fueron más... fueron las ruedas, el caso de México, el caso de Bolivia, donde las poblaciones originarias se perdivieron y mantuvieron sus tradiciones precolombinas, más allá de las políticas de imposición de la ciudad de México. ¿Qué le pasó a los sistemas escolares de América Latina en los últimos 30 años? Algo bastante similar a lo que le pasó a los sistemas escolares del mundo. O sea, están procesos de reforma. Yo no voy a detener mucho en eso, no es tema de esta charla, de este encuentro. Entonces, hay algunos puntos que quizás suenen similares porque han sido implementadas políticas de este estilo, previamente en otros contextos como Gran Bretaña, el autentacherismo, Estados Unidos, donde el gobierno de Rivas, en fin de la década del 70 y el 70 y el 80, los países de América Latina comenzaron a reconvertir sus sistemas educativos de acuerdo a los programas de ajuste estructural luego de un periodo de crisis económica muy, muy importante desde el año 1982, que se denomina la crisis de las deudas. Los países de la región están en una deuda con organismos internacionales y necesitan tener financiamiento de estos organismos, algunos de los cuales están aquí mencionados, para poder pagar cuentas, para mantener sus sistemas y sus estados nacionales. En ese contexto, los compromisos financieros de los estados nacionales suponen reducciones de los servicios sociales, de salud y de educación, y las políticas educativas que se instrumentan, llevan adelante políticas de reforma educativa, donde el rol del estado comienza a desdibujarse con un mayor redominio de lo que se llama la comunidad, ¿no? En realidad lo que se impugna y es un fuerte desfinanciamiento de la educación pública, así como de otros servicios sociales. Ciertamente hay una mayor inversión en la educación, si nos ven los datos del presupuesto educativo, ¿cómo puede ser que lo que estoy diciendo no se refleja en el incremento, con este incremento del presupuesto educativo, respecto a este ajuste estructural del estado? Porque, bueno, el incremento educativo fue hacia otros fines, hacia otras políticas de capacitación de docentes, estudias en muchos casos, hacia programas de producción de texto bibliográfico y no a salarios de los docentes, no a las mejores de las condiciones laborales de los docentes, que son los que en última instancia ponen en cuenta las reformas, ya sean estas u otras, y eso redundó, a su vez, en un empobrecimiento del conjunto del sistema escolar, a lo cual estaba asociado, por supuesto, el empobrecimiento de la propia sociedad, ¿no? En un contexto de ajuste, de cierres de empresas, de desvíos y de desocupación, el resultado que dejan estos ciclos de reformas que definen el siglo XX es un sistema educativo con aumento de identidad. A pesar de que aumentó el presupuesto, también aumentó la desigualdad social y, por ende, eso se arrepentió en la desigualdad educativa. Lo que vamos a verificar a principios del siglo XXI es un nuevo ciclo de reformas. A América Latina, al igual que España, en ese sentido, en esas universidades, encontramos legislación educativa que cambia lo que estaba aprobado relativamente pocos años atrás, ¿no? Hubo un ciclo de reformas, de legislaciones, de leyes orgánicas de educación a principios de los noventa, y hay otro que se inicia hacia 2005 o 2006, donde aparecen nuevas leyes de reformas que derogaron la legislación premia, ¿no? en ese siglo XXI. Lo que nos va a dejar este ciclo de reformas en la agenda de... las características que tienen más que en la agenda los sistemas escolares son mecanismos de evaluación de la calidad. Eso no se elimina con el actual ciclo de reformas que destacó que se inicia en el siglo... en el año 2005 o 2006, sino que se mantiene. La evaluación de la calidad aparece instalada fuertemente o más que nada en el nivel universitario, pero vamos a ver que hay organismos regionales como la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, de la UNESCO, que lleva grandes programas de evaluación de la calidad educativa en los otros niveles del sistema educativo, educación primaria, educación secundaria también. Y que en eso parece no desentenderse el ciclo de reformas actuales. Eso no es algo en lo cual yo tengo bastante reservas o cuestionamientos a los programas de reformas cuando nos han acompañado con un efectivo... con una efectiva mejora de las condiciones de enseñanza, de las condiciones laborales, de los bocetes, de las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, pero es algo que realmente no ha sido despartilado. Acá mencioné algunos de los programas o instituciones supranacionales o regionales encargadas en la región actualmente de actividades de evaluación de la calidad educativa. Algunos países como Chile, como Brasil, como México participan comunitariamente en PISA, algunos antes continúan, por lo cual dicen todas las series y otros, por lo tanto. Pero a diferencia del contexto europeo, PISA no tiene en la mayoría de los países latinoamericanos una presencia mediática y política como si se puede ver en los países de Europa, España, Finlandia, que determina el debate político mayor de la educación, ¿no? De todas formas, la evaluación parece ser una de las características que es la evaluación de la calidad del sistema educativo, ¿no? Porque la evaluación siempre está muy presente en la educación escolar, que forma parte de las características que tiene la escuela moderna, pero la evaluación de los sistemas parece ser algo que ha sido asumido como política del Estado. Así como, presidente, ahí es atrás, los sistemas escolares se centraban en la formación de ciudadanos nacionales, hoy por hoy los sistemas educativos parecen concentrar mucho sus energías en evaluar la calidad, ¿no? Un concepto que, a su vez, merecería ser discutido, ¿no? Cuando podemos hablar de calidad de la educación. ¿Cuál es el lugar de la atropía en América Latina, no? Bueno, aquí vamos a ir un poquito más atrás, de las últimas décadas, porque me parece importante destacar uno de los aportes pedagógicos más sobresalientes que tiene la pedagogía universal de los últimos 100 años, que es la propuesta pedagógica de Paulo Freire, que surge en este contexto de desigualdad social hacia fines de la década del 50, que es una de las regiones más pobres del mundo, que es, si decíamos, una de las más pobres, que es el norpeste de Brasil, donde surge precisamente a partir de la experiencia que lleva adelante este pedagogo Freire, supongo que muchos de ustedes, los estudiantes entienden que no han trabajado, su pedagogo se aceleró en 1921, en 1927, y era un cristiano militante, nunca se alejó del cristianismo, ¿no? y se ubicó en lo que hacia mediados del siglo XX era el trabajo con las comunidades de base católicas que luego del Segundo Concilio, en 1962, se encontraron guardadas dentro de, o dieron lugar a la ideología de liberación. En este trabajo comunitario con los cristianos había básicamente dos opciones, el trabajo con los jóvenes y el trabajo con los pobres. Freire se ubica en este segundo grupo de militancia católica cristiana de trabajar con los pobres. Pero era un intelectual, Freire fue un profesor universitario en una plaza de Universidad de Aracife y, así como le pasó a grandes intelectuales o políticos o activistas a lo largo de la historia, tuvo un momento de cambio, ¿no? O sea, 1949 deja su plaza y la comunidad quizás que suponía tener un cargo público en una universidad y va a trabajar al campo con los más pobres, con los campesinos, fuera del sistema educativo. Rodríguez, primera ventura para la democracia de la biología, no la B en la acción del Estado en primer lugar, sino que la B en el trabajo con las comunidades y con los sectores más pobres. Y a lo largo de varios años, entre 1949 y 1964, desarrolla lo que va a ser su método de alfabetización, ¿no? De los pobres más pobres, de los campesinos, los siletrados, los que tenían todo tipo de pobreza, no tan solo pobreza material, sino también pobreza cultural. Y recupera esas experiencias desde el punto de vista teórico y desarrolla lo que es reconocido como una filosofía política de la educación que él denomina la biología del obrimido. Esa es la riqueza de su planteo en este mismo gasto de verdad. ¿En qué contexto aparece el trabajo de Freire? En el de la fuerte inestabilidad política que tienen los países de la región, de América Latina, sobre todo del sur. Acá puse algunos datos en verde de los países del cono sur de América Latina, o sea, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, y los periodos de gobiernos dictatoriales, ¿no? Cómo se interrumpe hasta mitad del siglo XX el orden constitucional y asumen, toman en control, gobiernos militares que llevan adelante gobiernos progresivos, totalitarios, de terrorismo de Estado, sobre todo en el caso de Argentina y de Chile, destacan estos dos en las ruedas dictadoras de Miloche en Chile y de las frutas militares en Argentina. Cuando hablo de terrorismo de Estado, hago referencia a la acción que hace el Estado, no grupos terroristas externos a la situación del Estado, para llevar adelante violaciones masivas de los derechos humanos con la desaparición de personas. En ese contexto tan duento de fuerte inestabilidad política, pero a su vez de dictaduras militares, aparece esta obra contra él. Fíjense que 1964 supone el inicio de la dictadura militar en Brasil, que es cuando se interrumpe la obra de Paulo Freire y él va al exilio, digamos, esto es lo que ya comenté fuertemente previamente, él va al exilio primero a Bolivia y luego, por poco tiempo, porque bueno, Bolivia también va a tener un golpe de Estado en 1964, y emigra a Chile, donde vive hasta el año 1969, cuando su obra se conoce, se la conoce internacionalmente, el éxito que supuso este método de alfabetización que le venía desarrollando desde el 49 al año 54 en Brasil, y es convocado por la Universidad de Harvard como profesor visitante y por la UNESCO en su sede de Ginebra como consultor, donde vive en el exilio hasta el año 80, es cuando retorna a Brasil, o sea, está fuera de su cariño origen desde el año 64 hasta 1980, y en donde su obra, traje los libros que voy a sacarlos en el bolso, se conoce mundialmente, de hecho, la pedagogía de los venidos es traducida a múltiples idiomas, es un tercero, es uno de los libros de pedagogía más vendidos en la historia del siglo XX, y es convocado para la campaña de la feminización en África, es dirige proyectos internacionales desde la UNESCO desde la edad 70, y vuelve a Brasil, y de hecho asume hasta el final de su vida, la década del 70, del 90, la Secretaría de Educación del Estado de San Pablo, que el Estado de San Pablo tiene el sistema educativo más grande de un estado, o sea, de una provincia, de América Latina en su conjunto, digo, más grande por la cantidad de estudiantes que están en el nivel de educación infantil y secundaria, ¿no? En todo este periodo del siglo, él produce y escribe, es un autor muy realífico, yo destaco siempre la lectura de la literatura en oprimido, pero también de la literatura en la práctica de la libertad, que me parece que son dos obras que todo maestro, todo estudiante de profesorado debería leer, porque iluminan mucho las posibilidades de que tiene un educador cuando cierra la puerta de la UNAI, crea ese microclima con su poder. Él plantea la alfabetización de los pobres, de los campesinos, de aquellos que nunca fueron al sistema educativo, en cualquiera una práctica escolar previa, en su institución, o sea, acá tenemos otro segundo punto de advergación, trabaja por adultos, para ir con adultos que no cumplieron la experiencia escolar, como las formas en que ha sido aportada la alfabetización de los grupos de adultos como ingenua, porque sostiene que se la concibe de una manera tal que parece ser un mal de la sociedad, por eso los programas de alfabetización, a los que les critica a los que se habían desarrollado, que son vistos como una peste, la idea de erradicar la alfabetización, parece ser un mal de un pueblo, como una hierba que contamina a las demás, como una manzana que está podida y que punta al resto. Yo creo que es importante romper esa visión ingenua de la alfabetización, ahí destacé dos formas, dos de los aspectos que critica, de los defectos que tienen las formas tradicionales de concebir a la alfabetización y de considerarlo como algo que refleja la estructura de una sociedad, de cómo se organiza socialmente, desde el punto de vista cultural, la distribución de conocimientos en la sociedad. Llevarlo como parte, como reflejo de esa forma de desigualdad previa, no como un mal que tiene, es un virus que es la pandemia, que acontece en un periodo determinado, sino que hace o no se entiende en el contexto social, por eso algunos países la tienen hasta el día de hoy, pero es muy alto en el alfabetismo, mientras que otros lo entienden. Es muy notorio, sobre todo eso, cuando lo vemos en las estadísticas educativas. En estos años, entre el 49 y el año 64, él logra desarrollar un método, que lo va ensayando por los adultos, que es muy exitoso, por eso su obra es tan activa internacionalmente, es objeto de discusión académica, pero también es replicada por la UNESCO. Hay fondos internacionales para llevar adelante programas de alfabetización masivos, porque en 45 días, logra, a través del método del Freire, o del método de la pedagogía de la liberación, como a él le gustaba denominarlo, la alfabetización de los adultos, de adultos que no habían tenido alrededor de ninguna experiencia, es muy diferente alfabetizar a algún adulto que ha sido expulsado, que salió del sistema, pero que estuvo tres años en la escuela, trabaja con aquellos que ni siquiera no habían tenido uno o dos o tres años de escolarización, y logra resultados muy significativos y notóricos, en este grupo, en el norte de Brasil, lo mismo ocurre en Chile, lo mismo ocurre en Uruguay durante la tierra de 1960, con programas que se inspiraron en el método del Freire, y lo mismo ocurre en los países africanos que lo adoptaron durante la tierra del año 70, en el marco de su trabajo como consultor de la UNESCO. Desde el punto de vista de los fundamentos pedagógicos de su propuesta, para Freire la educación tiene que ser evidentemente problematizadora, la alfabetización tiene que llegar a ese nivel de problematización de la situación del individuo que es al alfabeto, para eso tiene que ser crítica de la situación en la cual está inserto el alfabeto, y virtualmente, potencialmente, puede ser liberadora. Eso no siempre ocurre, puede ser un punto de llegada o puede que no. Un tercer punto de la utopía planteada entre la propuesta Freire. Y me pareció importante, quizás, destacar algunos de los elementos que hacen a esta propuesta, pensando concretamente, bueno, ¿por qué fue tan exitoso? ¿A qué se debe que en 45 días esta propuesta logre alfabetizar a alumnos que no tienen experiencia escolar? Uno de los conceptos sobre los puntos de partida de su método, de lo que concretamente hace, está dado por el lugar que tiene la oralidad. Él reconoce que es el punto necesario con el cual se debe trabajar con los adultos mayores, a partir de lo que ellos saben hacer, que es hablar. Por eso la oralidad es central en la propuesta pedagógica y didáctica del planteo de este método. En ese sentido, critica lo que, bueno, plantea la necesidad de diálogo, porque la oralidad da cuenta del encuentro de los hombres entre sí, del encuentro del que está siendo alfabetizado con su docente, y de los propios analfabetos entre sí. Y con eso, tendencialmente hace una fuerte crítica a lo que tiene una educación bancaria, la educación tradicional. No es el primero en este sentido. En hacer un planteo ya pedagógico del siglo XIX, sobre todo John Duby, con el artículo pedagógico de Estados Unidos, criticaba fuertemente a la escuela tradicional y concebía la concepción del alumno como tabla de raza, en lo cual se incluían conocimientos donde se prescribía lo que debía ser el alumno. Freire se monta en esa línea del diálogo como elemento central de la propuesta pedagógica de los docentes, y denomina bancaria a la escuela tradicional, porque es como un banco donde se depositan saberes y se supone que el alumno pasivamente los va a incorporar y los va a repetir. Y plantea todo lo contrario. La alfabetización tiene que concientizar al analfabeto, concientizarlo dándole a entender que su conciencia es una conciencia optimida. Por ende, para Freire enseñarla a escribir y a leer a un analfabeto, supone no tan solo un mecanismo de expresión, sino también un proceso de liberación de su conciencia con vistas a su posterior integración en la realidad en la cual es el líder. Esto significa un cambio de mentalidad, implica comprender acabadamente la ubicación de uno en la naturaleza y en la sociedad, la capacidad de analizar críticamente sus causas y consecuencias, y establecer comparaciones con otras situaciones en las cuales el analfabeto puede estar y ser. La educación que propone Freire, por lo tanto, supone un proceso de alfabetización que requiere de una investigación previa, investigación previa en el mundo oral en el cual se desarrollan o viven los analfabetos. Identificar ese universo de palabras albladas en el medio cultural que le permite, a su vez, dar cuenta o identificar, en manera redundancia, los vocablos que más ricas posibilidades semánticas o ponémicas tienen para poder tener un rápido dominio de la cultura oral en la cual está inserta un analfabeto. Y de eso, ese rápido reconocimiento, poder dar lugar a un fuerte compromiso social con la vida en la cual vive el analfabeto. O sea, no sé si es claro, tratar de identificar los vocablos que son utilizados para tratar de comprometerlos y lograr esta identificación de lo que él va a llamar palabras generadoras. Él utiliza el término portugués engajemento para definir este estadio de compromiso que logra el analfabeto cuando toma conciencia de las palabras que pronuncia y utiliza para expresarse. Esas palabras generadoras, como él las denomina, son tales porque a través de la combinación de sus elementos básicos propician la formación de otras palabras generadoras. Como palabras del universo vocabulario del alfabetizando, son significaciones constitutivas de su comportamiento que configuran situaciones existenciales. Entonces, la propuesta que él hace es que una vez que el analfabeto logre identificar esas palabras generadoras, logre diferenciarse, distanciarse, y utiliza múltiples recursos. Bueno, en su época, cuadros, diapositivas, hoy por hoy, la identificación de palabras generadoras en analfabetos mayores, el caso es fortalecida por los nuevos recursos de las tecnologías de la comunicación y de la información, que permiten, en última instancia, tomar cuenta o tomar conciencia de la experiencia y vida, tratando de separarse de la palabra que uno utiliza oralmente. La palabra generadora pasa a ser parte del mundo de los objetos y el analfabeto gana distancia, admira lo que es su vida cotidiana. En ese mismo instante, el analfabeto comienza a decodificar, que es el segundo estadio de la alfabetización cuando se lleva adelante este análisis y consecuente reconstrucción de la situación vivida. Al objetivar el mundo, en el analfabeto se reencuentra con él, reencontrándose por los otros, este es el lugar que él le da al diálogo, y en los otros, compañeros de su pequeño círculo de cultura. Es a esto donde se denomina este estadio la reprosibilidad de conciencia. Es un proceso donde la respectiva palabra generadora, esa palabra inicial, logra también ser objetivada y como combinación de fonemas susceptibles de representación gráfica. Al objetivar una palabra generadora, primero entera y luego descompuesta en sus elementos silábicos, el analfabeto ya está motivado no solo para buscar el mecanismo de su recomposición y de decomposición de nuevas palabras, sino también para escribir su pensamiento. Es cuando el analfabeto logra este proceso de concientización al que él aspira. Según Freire, la verdadera conciencia crítica supone precisamente tener conocimiento de la propia situación, pero también actuar sobre ella. Ese es el lugar de la praxis, donde el analfabeto distanciándose de su mundo vivido, y problematizándolo, decodificándolo críticamente en el mismo movimiento de la conciencia, logra entenderse como sujeto instaurador de ese mundo de su experiencia. Por eso, para Freire, alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir la propia palabra creadora de la cultura. La palabra es el lugar del encuentro, que implica el diálogo, que permite el reconocimiento de conciencias, el reencuentro y también el reconocimiento de sí mismo. Se trata de una palabra personal, por lo cual la alfabetización es la toma de conciencia reflexiva de la cultura, la reconstrucción crítica del mundo humano, y aprender a leer, para el analfabeto supone aprender a decir su palabra. Se trata de un método de cultura popular en última instancia, un método freireano. Da conciencia y politiza, pero no absorbe lo político en lo pedagógico. Distingue la pedagogía de la política, pero en la unidad del mismo movimiento en el que el hombre se historiza y busca reencontrarse. Esto es, busca ser libre. En contextos de dominación, como lo que él trabajó, tanto en América Latina, como en África, para decir su palabra, él entendía, el hombre, tiene que luchar para tomarla. Y aprender a tomarla, de lo que la retiene, le niega la palabra a los demás, es un difícil, pero imprescindible aprendizaje. Por eso es que él plantea esta pedagogía como una pedagogía de los libros. Hay distintas influencias en el pensamiento filosófico de Freire que podemos identificar. Por supuesto, la de Littron, la de Habermas, la de Hegel. Pero las implicancias pedagógicas que puede tener la propuesta freiriana en los sistemas escolares actuales, son múltiples, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la idea de extraer, a partir de las necesidades de la comunidad, el material primario para el diseño del vocabulario del programa de reformatización. Implementar un currículum así, basado en la comunidad, en el salón de clases, o desarrollar una pedagogía como una política cultural, que haría lugar así, simultáneamente, al debilitamiento de los tecnócratas, de los escartos del currículum, a los administradores educativos, a la democracia estatal, y devolvería el poder a los docentes, a los que históricamente han controlado el contenido de la enseñanza. Si nosotros vemos la historia, también de los sistemas escolares, vamos a ver cómo gradualmente los docentes fueron perdiendo autonomía frente a la democracia estatal en la definición de lo que enseñaban y de lo que podían enseñar en el momento de lo que podían hacerlo, ¿no? Es un proceso histórico muy propio de fines del siglo XIX y que se tomó hegemónico durante el siglo XX. Sin embargo, debido a que el control de los docentes entraría en contradicción con los intentos de controlar el currículum y las prácticas escolares por parte de otros segmentos de la sociedad, como los grupos de interés, los grupos de negocios editoriales, o por parte de algunos instrumentos del Estado, la promoción de la autonomía docente y de su control sobre el currículum requeriría eventualmente un reacomagamiento de la organización y administración en contexto. Más aún, en el contexto de los debates entre la excelencia educativa para la competitividad internacional que tanto caracterizan a los debates políticos actuales, versus la igualdad de oportunidades educativas o propuestas que apuntan a adaptar a las escuelas a las necesidades del instituto y el mercado, la agenda de la tecnología de la liberación de Freire se tornaría disruptiva de cualquier etos escolar basado sobre las premisas de la cultura corporativa o los discursos técnicos de la expresión. Es aquí donde yo me detendría en la explicación o en el comentario de la obra de Freire y trataría de pensar, por rato, trataría de traerles sintéticamente, dónde podemos encontrar hoy una propuesta freireana llevada adelante con estos riesgos que acabo de señalar. En América Latina, en este segundo ciclo de reformas que comenté al inicio de la exposición, que se inicia en la primera década del siglo XXI, sobresale la reforma educativa de Bolivia. Bolivia es uno de los países que históricamente más problemas tuvo en su desarrollo político y económico en América Latina luego de la independencia. Tuvo cruentas guerras, coloqué aquí un maquita, donde en amarillo está la Bolivia actual, no sé cuánto se distingue, y en los otros colores están todos los territorios que Bolivia fue perdiendo, entre ellos el acceso a armar. De hecho, mantiene un objeto de limítrofe con Chile, por el corredor hacia el Pacífico, todo lo cual limitó, se perdió territorio de la Amazonía, perdió el territorio del Chaco, que tuvo una guerra con Paraguay en el año 1930, y tuvo guerras con los límites, con Perú y con Chile. La que persiste es la de Chile, que Bolivia reclama el sector que le permite la salida, que tuvo movimientos armados hacia la década de 1970, cuando ambos países estaban gobernados por dictaduras militares. Bolivia, a diferencia de otros países de América Latina, además de estas características de pobreza estructural y de desarrollo iniquitativo, tienen una fuerte pervivencia o perviven muchas de las comunidades de los pueblos originarios. Muchas de sus culturas precolombinas, de los pueblos andinos, mantuvieron, precisamente por la escasa opción que tuvo el Estado en el siglo XX, por alfabetizar o por llevar adelante o instrumentar un sistema de educación pública, que tuvo, pervivieron las comunidades precolombinas, la cultura andina, e incluso en el momento de su independencia, cuando se independiza, Bolivia se independiza no de España, sino de Perú, en 1825, la relación de la independencia se hizo en los tres idiomas que se hablaban, en el español, en el Aymara y en el Quechua. Estos tres principios que están descritos en Quechua, que suponen no sea calor, no sea mentiroso, no sea flojo, son tres principios muy presentes en el ideario de todas las culturas andinas, de Bolivia, Perú, de Chile, y que son rescatados en la legislación educativa actualmente implementada, desde el año 2008 con la reforma del Estado. Estos principios presentes en el ideario boliviano fueron prohibidos durante el proceso de colonización, porque hacia finales del siglo XVIII se impuso el español como, el castellano como lengua obligatoria, dentro de lo que entonces era el Virreinato del Río de la Plata. Bolivia formaba parte, la parte del norte del Virreinato. El Virreinato del Río de la Plata se creó en 1776, en el periodo de las reformas borbóricas, donde hay una fuerte constitución en los ámbitos de ellos, modernización de las estructuras del Estado monárquico español, y se creaban nuevas capitanías o Virreinatos. El Virreinato del Río de la Plata, que fue la base de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. En ese proceso de modernización, los idiomas de los pueblos aborígenes son prohibidos y, de hecho, hay penalizaciones por hablarlos en público. De todas maneras, reitero, que vivían en esta región, no en otras, los idearios están arriba señalados porque las poblaciones aborígenes existían y eran numerosas. Cuando se inicia el periodo independiente, o el régimen independiente, vamos a identificar muy poco desarrollo educativo, a diferencia de Chile, de Uruguay, de Argentina. Son pocas las acciones educativas desarrolladas por los gobiernos bolivianos. Fíjense en la cantidad. En 1841 podemos identificar apenas 60 escuelas de instrucción primaria. Reitero lo que dije al principio, son periodos de cuentas guerras civiles, entre los grupos dirigentes de los criotos que se habían independizado. Y, en ese sentido, las políticas educativas para el instrumental de educación primaria deben ser mismas, escasas de recursos públicos. Antes de pasar a esto, podemos identificar un segundo proyecto nacional de educación que se instala en 1907, que fue inspirado en las escuelas ambulantes que se desarrollaron en algunos estados de los Estados Unidos, donde había un docente rural que se encargaba de la alfabetización de las comunidades campesinas, autóctonas, durante periodos determinados. Fue un fracaso. En 1907 hasta la década del 30, se llevaron adelante estas escuelas ambulantes. Los estudiantes fracasaron, básicamente, por el poco financiamiento que había del Corpo Arte del Estado y porque los docentes no lo encontraban redituable desde el punto de vista profesional, de lo que no sabía. Y los pocos que se hacían cargo de esta actividad, escuelas ambulantes, que no tenían ningún tipo de reconocimiento ni tampoco capacitación. En ese contexto de desaprensión aparecen escuelas comunitarias. Sobre todo, hacia la década del 30, surgidas de las propias comunidades aborígenes, y se destaca una, la Escuela Marillum en Barisata, que es una región del Antigrón Miliano, que es una escuela que tuvo una fuerte replicación, que se basa en estos principios de reciprocidad y de reivindicación de las lenguas autóctonas. Esta escuela, la Marillum en Barisata, va a tener distintas seccionales durante las dos décadas en las cuales se desarrolló y aparecen 898 seccionales o escuelas que se caracterizaban por llevar adelante una reivindicación de los derechos lingüísticos y una primera alfabetización en las lenguas autóctonas para luego, recién, pasar a ver español. El desarrollo de este modelo comunitario también fue escaso, digamos, porque si bien había hecho casi 900 escuelas, algunas eran muy precarias, los docentes eran muy jovencitos o no tenían capacitación o no controlaban el español. Por lo tanto, la ausencia del Estado como agente de promotores de derechos de educación daba cuenta acá de la carencia de la actividad étnica. Acá cité a un intelectual de la época, quizá quizá alguien haya venido a poner, cómo uno refleja el pensamiento de estas comunidades indígenas que dan cuenta de su presencia incluso en la legislación actual. Cómo Evo Morales, el actual presidente de Bolivia, tiene estas raíces y estas orígenes en este ideario que no, reitero, no está presente ni de esa manera está marcada ni en Chile, ni en México, ni en Venezuela, ni en Brasil, ¿no? En Bolivia encontramos un ideario de resistencia oprimido que logra pervivir a lo largo del tiempo. Cuarta lectura, ¿no? De cuán utópico puede ser la educación en contextos de represión, cómo se puede plantear, o sea, esta reivindicación por los modelos comunitarios, escolarización en las poblaciones aborígenes, retoma estas propuestas tan ancestrales que son, de hecho, pre-colombia, ¿no? En 1965 se aprueba el Código de Educación en el marco de una revolución de 1952 que es abordada hace 1964 con un modelo militar en donde hay un tercer proyecto de escolarización masiva llevado adelante ahora por el Estado donde el castellano es la lengua vehicular, o sea, lo diverso y lo homogéneo no logra articularse de manera efectiva pero se entiende que es necesaria la alfabetización masiva de los campesinos como forma de integración de las masas en el contexto social. Pero esta campaña de alfabetización masiva que se lleva adelante en 1955 por el Estado boliviano y 1964 tiene la característica de que los primeros seis meses de alfabetización van a ser en la lengua autóctona para luego profundizar el conocimiento del castellano masivo en el Estado de los años 64 se interrumpe y Bolivia está en un periodo de decadencia y de fadas de políticas educativas durante las próximas duras. Un cuarto proyecto que no aparece en este momento es el que será en los años 90 con la ley 1565 aprobada en el año 94 que es muy similar a toda la legislación de los años 90 que es reducido y que es fuertemente criticado de hecho se incorpora en esta legislación la enseñanza religiosa obligatoria a las escuelas militares públicas todo lo cual va a concluir hacia el año 2005 el año 2005 comienza un nuevo periodo en la etapa institucional de Bolivia que era lo que estaba en las siguientes filminas que no aparecen y que da lugar a dos hechos políticos importantes uno es la reforma de la constitución en el año 2008 que define a Bolivia como un Estado plurinacional el Estado plurinacional porque reconoce las comunidades autóctonas originarias y en ese marco se aprueba una ley de educación de reforma educativa en el año 2010 ¿Qué las características tiene esta reforma educativa? que recupera esta memoria histórica pre-colombina que plantea el nubiliguitmo como política educativa obligatoria para todo el sistema escolar lo que se denomina en los términos de la normativa de Bolivia educación regular y que a su vez da mucho lugar a la construcción de las comunidades aborígenes autóctonas, indígenas, en la construcción del currículum oficial ¿Fue fácil la reforma implementada por las Morales? No, fue muy resistida ¿Y saben quién fue el que mayor foco de resistencia opuso? Los sindicatos docentes Los sindicatos de los docentes de las grandes ciudades fueron los mayores opositores a la política del Estado cuando en realidad, 10 años antes, en el contexto de la reforma de los años 90 estaban los mismos grupos asociados, aliados políticamente en la crítica de la reforma del año 94 ¿Cuál es el riesgo que critican los docentes? La posibilidad de una ruptura o de una fragmentación curricular en la medida en que cada comunidad territorial o regional pudiera o establecer pautas curriculares o contenidos curriculares diferenciales entre sí La reforma, de hecho, el contexto de reforma educativa se envió al Parlamento en el año 2007 y recién fue aprobado con una ardua negociación en el año 2010 y es una reforma de impulso lo cual nos ubica a todos en la necesidad quizás de establecer o tener mayor distancia histórica para ver cuán efectiva será esta reforma Me pareció buena el ejemplo de Bolivia, digamos para esta locución sobre la utopía educativa en América Latina porque nos demuestra como a veces en algunas coyunturas o en algunos contextos en particular es posible el cambio educativo no solo la reforma planteada desde arriba sino también el cambio cuando surge desde las bases o las comunidades y ese es el caso que por ahí Bolivia los colores que están aquí en esta línea representan a los colores del plurinacionalismo del Estado de Oriente me pareció interesante con el Parlamento que no continúe, que se haya quedado confinada la imagen pero bueno, lo último que faltaba era una serie de descripción de datos del sistema boliviano y una recuperación del planteo de Freire como Freire entiende a la pedagogía de la liberación que él plantea no tan solo como una pedagogía para el oprimido sino precisamente una pedagogía liberadora también del opresor porque según Freire la verdad del opresor reside en la conciencia del oprimido una buena palabra ¡Gracias! ¡Gracias!